y hola chavos cómo están sus amigos Joshua y bienvenidos a una serie más esta es una pequeña revivir que me había pedido un amigo que le checamos para acá su servidor y me pareció bastante bueno el servidor es un servidor pequeñito la ip está totalmente arriba ahí está de acuerdo en la parte de arriba está para que puedan ustedes checarla y puedan si les guste puedan entrar por acá tiene este es un servidor pequeño cabe 200 personas creo que es más suficiente y tiene acá los servidores el servidor perdón tiene skyblock tiene skyward tiene que ir pvp su rival tiene combo fly y tiene captura la lana ok captura la lana estaba está creo que está tan creando se dice próximamente y lo que viene siendo su rival está en mantenimiento todavía de momento skyblock no voy a entrar porque hay dos personas skyblock perdón skyward no hay nadie todavía aquí pvp todavía no hay nadie lo demás está toda vacíos 222 o sea no hay mucha gente de momento aquí en el lobby nada más estoy yo ahorita ese dato vino por acá el creador este que me había invitado y bueno pues super que no con él por acá creo que no sale se borró el chat no importa este y me había comentado que se puede hacer lo que era una review bueno más básicamente primero me invitó a ser parte del staff pero el inglés el que es que era eso o si quería yo quisiera un vídeo y el cual se me pagaba por hacer esta pequeña reviento pero una review de review pero de su servidor pero comenté que no que no me interesaba lo que era el pago realmente para que ganar que no más así que es el dinero no para lo publicar en facebook y les comenté saben que le digo no no importa yo realmente no me interesaba el dinero que le pago yo realmente prefería que me diera un rango aquí en el servidor yo voy por eso cada quien pues pedirle yo en mi caso había pedido un rango aquí en el servidor y bueno vamos a ver si puedo entrar a lo que viene siendo nada más vamos a entrar tantito nada más a lo que viene siendo su rival a ver si me permite entrar aquí los cosméticos hasta la tienda que creo que todavía no está activa la tienda de serlín pero aquí si le picas ahí ahí atrás de mí está el acá está el npc que supuestamente le picas que van a detectar directamente a la tienda todavía no está enlazado ok hay detallitos que están todos están puliendo los chicos eso es algo que les lleva pues que lleva tiempo no es algo tan fácil ok aquí tengo lo que es el navegador que no sé realmente que sea que es el navegador directamente puedo ver aquí lo que tengo ok opciones ok creo que aquí todavía no están las opciones activadas también no bueno vamos directamente a este es acá su rival es el mantenimiento pero ok me permite entrar perfecto vamos a ver ahorita este es el su rival ok a ver qué tiene por acá el lobby es un lobby pequeñito de su rival a ver a ver si tengo acá fly porque me lo he puesto hace ratito ok no tengo todavía creo que ya se fue quedado entonces bueno no importa vamos a ver qué encontrar por aquí me gustó esto el lobby aquí del su rival eso es un lobby pequeñito pero que bueno a mí me gustó como luce porque no tiene que ser tan grande para que se vea perfectamente si me gusta es un lobby pequeño sencillo y en el personal luce bastante bueno acá tenemos las reglas que esto está en ese ratito entre una voltecita así está en círculos totalmente esto ok esto me gustó que sea una isla que tiene aquí las reglas y se te va directamente al spawn directo no te tienes que meter comandos directamente imagino que aquí van a poner obviamente los carteles con las reglas todavía no está como dice está el mantenimiento esto también vamos a ver vamos a la siguiente isla ok en esta tenemos que son las cajas son recompensas imagino imagino que tienes que comprar llaves como en otros servidores y te permitirá este pues cómo se llama comprar con sus llaves y te permite abrir ciertas cajas en este caso en este caso perdón tenemos la caja dragón caja fénix caja wolf el lobo y cajas founder imagino que se saldrá al azar yo creo algo así me imagino me gusta como menciona aquí el cristal ese se ve padre se ve padre vamos a ver a ver acá tenemos lo que vendría siendo me imagino que es el nether obviamente el nether está de rojo aquí tenemos el portal el gas ok los blaze el pigman eso es lo que no veo ok no veo pigman todavía no han hecho acá los pigman pero aquí eso me gusta como se ve se ve bastante bien me gusta me gusta como se ve algo sencillito pero también que luce bastante ojo que la lava yo la tengo estática no sé por qué estas bueno tengo creo que yo tengo la lava estática a ver por qué me pareció ver a alguien por allá ok es lo de los este las recompensas que está hasta el fondo vamos por ese lado madre mía me voy a morir eh acaba de entrar por acá y se volvió eh como va Joshua jejeje a ver estos son como para descansar no sé que van a hacer todavía a ver a ver voy a morir de hambre me quedan tres muslitos no importa no puedo correr pero ahí vamos jejeje ok este el nether me gusta así lo he curado ah ya me curó ya me curó ya me curó ya me curó así ya puedo correr jejeje el nether aquí me gusta bastante son los dragones está echando aquí fuego este me gustó este dragoncito me gustó se ve bastante bien es lana o es eh si es lana me imagino que el portal va a ser aquí todo esto va a ser el portal valía lento quiero pensar no sé es en construcción se ve bastante bien yo te voy a entrar a este y no sé qué otro voy a entrar todavía porque como no hay gente pues no me va a cargar nada para poder visitarlo aquí me imagino que todavía están listos para modificarlo si lo están modificando no quiero menear nada ni darle click en otra cosa porque pues como digo lo están modificando entonces hay que permitir no meter tanta mano para que no vamos a echar a perder las cosas ok ok este viene siendo creo que es el mercado es la tienda ok ahí está el fondo de la tienda vamos a ver vamos a ver se ve bien eh lo están construyendo peña de los chicos se ve bastante bien uy 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 está abierto, ok, vamos a ver por acá, se ve bastante bien, o sea, está bien, ya termina el spawn de construcciones y yo empiezo a meter las misiones con los NPC del survival, ah, ok, ok, es un pequeño aviso chicos, ya ustedes pueden verlo, aquí se los dejo, así que viene directamente de la mano del creador del servidor, para que no haya problemita, que digan, es que no es cierto lo que dijiste, ahí está, ahí estamos aquí plantadito para que puedan verlo, ok, me gusta cómo va esto, realmente está bastante bien, y me gusta este aspecto que me pusieron así piedra y con pasto, porque da un aspecto como si fuera una tienda, digamos, de un pueblo, entonces me gusta bastante, se ve bastante bien a mi parecer, no quería correr para que no me pueda bajar tanto la vida, pero bueno, ya me activo el modo vuelo, ok, se puede volar, está bajito, pero podemos volar, ya me lo activo por acá, ok, esta es otra zona, igual, muy bien, se ve bastante bien, sinceramente, a mi me gustó, este modo de que está haciendo aquí en survival, lo voy a recalcar y lo voy a hacer ahorita, me gustó, otra vez voy a decir por qué me gustó este modo, en que ellos tienen esta apariencia ahorita, básicamente a mi me gustó, porque por ejemplo, he ido a otros servidores, y en especial por ejemplo, en el de Moongra me tocó, que va a ser, tiene el modo de juego de Skyblock, pero la tienda, para comprar en Skyblock, está un poquito complicado, tiene los carteles por aquí, por ahí está todo, está un poquito como que no está muy bien organizado, en lo personal yo sí lo veo, ok, entonces 5, si lo llegas a ver, y Ali también si quieres saber este video, no me lo tomen a mal, pero yo lo veo un poquito desorganizado nada más, creo que todavía le falta un poco de trabajar en eso, pero aún así, o sea, está bien lo que tienen de Skyblock, de Skyblock, perdón, ok, y esto me gustó en lo personal, porque digo, es el centro que sabes aquí, y tienes todo, o sea, en un círculo, es imposible que te pierdas, sabes dónde está todo, en lo personal, esto a mi me gustó de entrada, no sé a los demás si les gustó o no, pero a mi esto me gustó bastante, me pareció muy buena idea, sinceramente, tienes así cuatro secciones, posiblemente la tienda, el end, el nether, las reglas, básicamente, es lo que necesitas, entonces, a mi en lo personal, esto me gustó bastante bien, me gustó bastante, me gustó bastante, porque está bien planificado, o sea, yo así lo veo, es imposible que te pierdas, en otros, otros servicios que he entrado, es un poquito complicado ir a tal, de tal zona a tal zona, porque están muy revueltas, son zonas muy grandes, y falta un poquito, yo lo veo así, un poquito de organización, en ese aspecto, nada más, ok, pero eso me gustó bastante, en lo personal, vamos a regresarnos al, vamos al lobby, ok, aquí ya estamos bien, y aquí están las modalidades, para que se me olvide decir, aquí estaban las modalidades, modalidades, esta que digo, está en mantenimiento, esta aquí, si hay tres jugadores, ya están jugando Skyblock, ok, entonces no quiero entrar a molestarlos, tampoco, porque no sé exactamente como esté, tenemos aquí la versión de Skyward, no hay nadie jugando, o sea, que no vence la partida, no tendrá caso que entre, ya muchos lo conocen, y PDP, tampoco hay nadie conectado, entonces es un poquito difícil, mostrarles una partida, si nadie entra, captura la lana, próximamente, y Combo Fly, y también viene, van a encontrar en la parte de abajo, una pequeña descripción, de lo que viene siendo, el modo de juego, para que no se pierda, si no saben que es, bueno, pues aquí va a venir, en mi caso, que era, el Vias ICTM, como la abrevia, no me acostumo todavía, entonces es, captura la lana, básicamente, para que le guste, y a mí, lo personal, me hubiera gustado, bueno, aquí tiene también su Facebook, tiene su tienda online, para que quiera, puede checar algunos rangos, lo que puede comprar, ok, pueden checarlo por acá, también viene, lo que es un foro del servidor, ese no sé exactamente, me imagino que es la página web, quiero pensar así, y lo que viene siendo, su grupo de Discord, me imagino que es el grupo de Discord, Discord oficial, no sé si sea directamente, si, un Discord para conversar con amigos, y estar del servidor, ok, esto te une directamente, al, este, al servidor, de, del servidor de Minecraft, ok, vaya la redundancia, y bueno, como decía, a mí también me hubiera gustado, que aquí hubiera metido, por ejemplo, un ejemplo nada más, lo que venía siendo, ¿cómo se llama? este, fíjate, ahí está, lo que vendía siendo, UHC, a mí lo personal, me encanta UHC, me encanta, me encanta jugar UHC, que así descompuesto, mis mouse, sinceramente así los he descompuesto, ya van tres mouse que descompongo, pero me gusta mucho UHC, lamentablemente, el único, sirvió que yo conocí, que estaba bastante bueno, para UHC era PlayUniCraft, ya no existe, entonces, si alguno metiera, por acá, en un sistema, que tiene, que tiene PlayUniCraft, todo así abierto el servidor, que lo metiera también, aquí lo que viene siendo, en otros servidores, este era, bastante bien, en lo personal, pero, también hay gente, que no le gusta mucho UHC, no sé por qué, pero dicen que a uno, a uno no les gusta, a mí lo personal, a mí sí me gusta, me gusta, me gusta, tiene un cosmético, nada más, tenemos acá, más mascotas, ojo que yo no tengo, nada activo, no les voy diciendo, yo no tengo, nada activo, para que no vean, que es que ya tenía un rango, puesta ahí de barbero, no, ok, tenemos acá, la mascota, o sea, tienes todas las mascotas, imagino que vas comprándolas, en la tienda, quiero pensar, artefactos, bueno, pues aquí es lo que te da, para bailar, ojo que yo tampoco sé inglés, de hecho debería de ponerlo en español, porque bueno, si la mayoría de gente entra, o es de latinoamérica, digamos, vaya, si muchos de aquí, los que entran en el seguido, son hispanohablantes, debería de ponerlo en español, para que sea un poquito más fácil de entender, porque en mi caso, bueno, no sé nada de inglés, ya muchos lo saben, no sé en inglés, y hay cosas que sí te voy a entender, obviamente hay otras cosas que no, pero aún así, este es mi punto de vista, yo solamente doy mi punto de vista, ok, no es necesario que lo hagas así, canijo, por si llegas a ver el video, no es necesario que lo hagas así, yo solamente es una pequeña recomendación, que te doy, es un punto de vista, que yo te doy, pero obviamente, es tu servidor, y pues esto es todo a tu gusto, o sea, no tienes que hacer lo que yo diga, aunque yo diga, es una pequeña recomendación, no lo hagas, si no te gusta, si no quieres, o si es muy difícil hacerlo también, no lo hagas, si te gusta así, así déjalo, yo solamente doy un pequeño punto de vista, tiene bastantes cosillas, eso es también muy cierto, monturas, me imagino que, uno es que necesitaría ver, este, por ahí como están las monturas, porque yo todavía vi que tenía él, una, una hilera de vaquitas, perdón, de ovejas, como si fuera, estaba montando una oveja, que haganme cuenta, que un dragón así por los cielos, se veía bastante bueno, Morph, se bebe, ok, cabezas, ok, esos son, o eso también está en otro, en algún otro, no lo he visto en dos servidores nada más, sinceramente, pero, esto se ve bien, los trajes, ok, ese se ve, medio raro, un color tutti frutti, de todo un poquito, se ve bien, y obviamente acá son los emotes, eso se ve bastante, eso, pensé que era el de YouTube, pero no, no es, ok, se ve bastante bien, de entrada, sinceramente, se ve, que va bastante bien el servidor, a perderlo acabando abril, que me había comentado él, por ahí, en un mensajito, y bueno, a mí me gustó el servidor, se ve bastante bien, la neta, yo espero, bueno, promete bastante el servidor, chicos, sinceramente, promete bien, promete mucho el servidor, eh, se ve bastante bien, y como les digo, bueno, a mí mi casuta, no me va con lag, estoy, no tengo a 10, a 10 chung, por acá todo ahorita, se ve bastante bien el servidor, pero como les digo, ya dependerá, bueno, pues de ustedes, que lo chequen, que cuando ya esté todo, ya lo tengan todo en línea, pues yo espero que sea pronto, para que lo puedan visitar, lo puedan checar, y me den su opinión, ya que me había dicho por aquí, también el creador del servidor, que, eh, por aquí también tenía algunos suscriptores, que también venían acá a jugar, o sea, que eso me cae de sorpresa, entonces, si eres uno que está por aquí en el servidor, chicos, por favor, háganmelo saber, no se han gachos, y, bueno, pues yo creo que sería todo chicos, espero que les guste el servidor, la IP va a estar, bueno, aparece acá arribita de mí, igual aparece aquí en mi nombre, aquí, aquí aparece de aquí, y aquí arribita, y obviamente también va a estar en la parte de abajo, para el que guste entrar, solamente haga copy y pegue, ok chicos, me despido, nos vemos en un próximo videito, y, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!